Y entonces me han dicho que han trabajado toda la vida en el campo. ¿Recuerdan alguna anécdota, algo que les pasara de joven en el campo que se acuerde? Aquí íbamos a buscar agua con una fuente, con una botija aquí, a cabeza, y otra aquí, y a buscar agua. Porque en casa nos íbamos, era una fonte. Claro, y tenían que andar muy lejos. No, nuestra fuente era cerquita. Y os reuníais muchas mujeres en la fuente, ¿no? ¿Y recuerdan? No, para allí, cada casa tiene una fuente. Ah, vale, vale, vale. Estupendo. Ahora quiero que me cuenten un día cualquiera, desde por la mañana hasta por la noche, lo que hacen. La comida… ¿Qué hacía antes? Antes y ahora, sí, por ejemplo. Pues ahí antes era levantarme y lavar los zagáis para que se fueran a la escuela. Y después fregar, oficiar la cociña, la comida. Y para comer cuando peyeran, y por la tarde difícil la cea y todo eso. Ajá. Y cuando se habitaban, era fregar todo. Para que estuvieran habitados, se todo fregar. Como antes no había televisión, la cama, todo. Claro. Al mediodía es la comida, ha dicho, ¿no? Sí. Y por la noche, ¿qué? La cea. La cea. La cea. Vamos a comer un calchofán, que teño fome. Cuéntame lo mismo, el día, lo que hace usted cuando se levanta por la mañana. Cuéntame. Pues eso también. Levantarnos. O primero que na, fixer fogo. Que antes fixíamos fogo con leña, que non había gal, ni había na. Fixíamos fogo. Y después arrimábamos un puchero do café. O café negro, que después o muíamos con un moranillo. Y después o coábamos con una manga, con una isopera chamada manga. Y después ya, algún día, fixíamos unha xeringa, son un boñuelo. Y otro día migao con pan, o almorzo. Y ala, ya chamábamos, que ven, ya que vamos a almorzar. Y ya, pues almorzábamos, y después, ala, después que estaba en la veña, ya veaos, a escuela. Y después, mientras eren a escuela, pues, un millón, íbamos un ratinho y seguía o río, que antes no había lavadoras, a la bal, y viñemos en seguía a mediodía, quedamos la senderra y pan o río, no te acordas? A la bala, a la bala, a la bala, que era todo con sol. Con sol. Y viñemos, habiaba merenda, comíamos, y después me iba otra vez por río, porque antes era una veladora, ni había nada. Y después ya, por la tarde, viñan de la escuela, porque había escuela por miñán, y había escuela por la tarde. Y después ya, pues, viñan por la tarde, le daba de merendillar, un cacho pan y queixo, un chorizo, que pillábamos, un cacho y un jamón, porque a veces... Claro. Y por la noche... Y por la noche, pues, seábamos unas sopas con paniños de ovo, o unas sopas de gato. ¿Sopas de gato? Pues, mira, se estaba a cocer un poleo. ¿Un poleo? Sí, de hierba. No, hierba. Un poleo, un dentidallo, y un cacho pescao. Cachiño de pescao así, de peluxao, ¿no? Y peñimos a cocer iso no pucheiro, porque era todo no fogo, era no pucheiro. Sí. Cuando ya estaba cocendo, pues, tiñemos unha sopa en migal de pan, tiñemos unha sopa en migal de pan, y... y amolecíamos... Ah, le estábamos un ovo tamén para la... Un ovo, dois, según a cantidad de sopas que eran. Y... Le estábamos por plato, y amolecíamos salir a sopas, esas eran as sopas de gato, no sabe, que le chamos de gato, pero eran de poleo. Y estaban muy ricas, ¿eh? Estaban muy ricas. Y después detrás, pues, unha tortilla, un cachuchurizo frito, cuando era novo, porque hicimos matanza, matamos cuchino, y en matanza, pues, un cachuchurizo, un caso de tuicinho de beta. ¿Sabes qué es tuicinho de beta? Pues, ese tuicinho que ten unha ebrinha de magro, que es a rota muy rico. Bueno, por lo menos a mí me gustaba mucho. Vamos, y a mí. Y a mis filhos también. Me gusta hasta ahora. Y también hicimos patateras, y fritamos un cachuchillo de patateras para detrás de las sopas. Y otro día, pues, un hallo patatas. ¿Sabes lo que es un hallo patatas? Sí. ¿Cuándo tienes? Pues, o hallo patata, pues, son patatas, partías en rodajeñas, finas, o puñemos en el puchero, leitábamos cebola, leitamos un cachuchillo, un cachuchillo de axín, un cachuchillo de allo, una folla de laurel, y o puñemos a cocer. Yaba, hay gente que le gusta con sopas. Amorecimos cocallo un poquenino de sopa, y hay gente que no, que le gusta solo. Otra vez leitábamos pescao, le chamábamos allo con arroy pescao, porque puñemos o allo, leitábamos un cachillo de pescao, y un granillo de arroy, estaba también muy rico. Y detrás, pues, unha tortilla, un cachillo magro, porque a veces, claro. ¿Y de postre? Y de postre era lo que peñábamos ca en el lugar. No tenpo de figos, figo, no tenpo de uvas, uvas, no tenpo de sandía, porque lo sembrábamos nos, y era lo que tiñemos, marmelada, tiñemos marmelada de marmelo, un cacho de marmelada, y figos, y uvas, y sandía y melón, eran los pobres. Bueno, pero después, como también tiñemos leite, migábamos leite, comemos detrás, e iso, oficimos tartabellacos, que también estábamos ben ricos. ¿Tarta? Tartabellacos. Tartabellacos. ¿Y qué es? Esos son, ¿eh, cuando fallo? Miga de pan. Pan rallado. Pan rallado. Pan rallado finito. Y después, ¿eh, cuando fallo, leito cinco o seis ovos, y un poco leito azúcar, y otro poco leito sal. Y un poco de sal son tartabellacos. Y os otros son, no, un par de uva, de ovo, y os otros son tartabellacos. Pero bueno, os tartabellacos os puñimos con leite a cocer. Y os otros, nos otros. A sopa era con pan, y o aceite de fritalos, comimos, fechemos a sopa. Y os tartabellacos, iso eran sopas de pan, de ovo. Y os tartabellacos eran os paniños, os puñimos a cocer con leite y azúcar, e ben ricos que estaban. Arro con leite, porque leite siempre tiñamos, tiñamos o cábaras, o vacas. Antes no había yogures. Tení vos otra vaca en el campo. Sí, sí, yo tenía vaca. Y cabras, y tamén as ordeñaba. En el campo se tiñen vacas y cabras. ¿Cómo es? Lo ordeñaba, ¿no? Sí, ordeñaba. Voy a ordeñar a cabra, o voy a ordeñar a vaca. Y leite siempre tiñamos en abundancia. Así que por la noite, pues, o ben migao, o ben un vaso de leite, con una galleta, o con... La nos arreglábamos. Ahora imagino que si pesca, antes no había pesca, que si volete de esto, que si volete de otro, antes de Portugal, viñan a veces sardiñas. Sí. Y era a única pesca, viñan vendendo por las calles, y comprábamos unhas sardiñas, y besubu, también, y su... Dámame, eh... tu casa, descríbeme tu casa, las partes de tu casa, y... El patio de mi casa es particular. Cuando llueve se moja como los demás. Pues mi casa es muy pequeña. Antes tenía una casa muy hermosa. Tenía cuatro dormitorios, tenía un buen comedor, una buena cocina, tenía otra cocina, para un fogo de leña, pero bueno, esa, cuando un morrero me llomi, entreguí os filhos, y después me tocó una pequenina de mi padre. Y era bella, y arreglí, y era tan duviuda. Y entras, y alistazo. Alistazo. Ta cocina, e cocina, comedor, y pa máis, que me da meu dormir la riba, e pongo un sofá, y durmo un sofá. Así que a miña casa, cabajo, cocina, comedor, y dormitorio. Tupendo. Pa que máis? Pa que máis? Muy linda, tal y muy ben. Después la riba, bueno, cabajo, teño un cuarto de baño, tamén, no entende? Y la riba teño dois dormitorios y un cuarto de baño. Pero la riba no es buena, ella toca abajo, que me da meu subir para la riba. Pois si teño que escapar, lo buscá, porque lo teño aportar en la calle. Y tu casa, como é tu casa? A miña casa era encima do forno. Ajá. A miña casa subí a escaleras, que ten 16 peldaños, y teño cuatro habitacións, comedor, cocina, y un cuarto de baño, y otro cuarto de baño en la terraza. Y la cocina, como é? Grande? Pois si, tengo cocina comedor, porque allí como y allí todo. Tengo una mesa allí máis grande que esta, que aquí éramos, que habíamos doce, éramos doce, seis, ah no, ocho, seis, ocho, pues estaban mis padres tamén comigo. Y cuando celebráis, por ejemplo, la Semana Santa o la Navidad, lo hacéis en la cocina? Sí, hay que poner dos mesas. Ajá. Y o que é que fazem? O que é que fazem na Semana Santa? Como pinxos y coisas de esas. Y juntas a familia toda? Sí. A familia toda en otra casa? Y o que é que, como é que celebran un día? Como é que pasa un día? En donde? Cuando? En la Semana Santa? Ah, sí, A miña casa é pequena, como digo, eh? Pero en noite acabemos lá veintitantos. En Nochebuena. En Nochebuena. tamén invito a todos. Después ya no son solo filhos. Ya son netos y novios dos netos. ¿Me entendís? Claro. Porque, mira, ella mía y conto así. Cinco filhos, cinco noros son de. Diei, once. Nove netos, vinte. Agora, ya, un nove neto ya casi todos tenen novios o novias. Pois, nos va a quedar los pa atrás. Então, lá cabemos todos. O que non está máis apertado, está máis flojo, pero o caso de estar todos ben contentos, celebramos a noite boa ben contenta e a noite bella e nos pasamos de lo grande. ¿Y que comen? ¿Qué comen en Nochebuena? En Nochebuena, pois, ponen langostinos. E jamón, quesho, chorizo, así de pincho, non, de entrar e os langostinos, así non faltan, gracias a Dios, tamén. Después, unha sopa, como fai un noite boa e fai un noite bella, unha noite fai un sopa de marisco e outra noite fai un sopa de polo e carne de, non sabes, por cambiar. E, depois, a unha non le gustou cabrito, pois ponen filetes. Para os que le gustan cabrito, ponen cabrito, que así. E, ya te digo, pinchinho de, pinchinho de cois, e depois fai un tiramisú e ponchi para beber. Que nos gusta todo. No verano, cuando usamos, nos fai un gaspacho de ese andalú, pero no es que yo fai un ponchi para as mulheres y puxas gais y puxas mis vinho. Como, como llama usted a la mujer de su hijo? Nora. Nora. Y a la mujer de, al marido de su hija? Xenru. Xenru. Non se celebraba tanto. Iso ha sido agora de máis... Antes non debía gamba, se debía na. Antes diciábamos un galo de campo, un galo de campo, que tiñemos galos de campo, o con patata frita o con arroz. Iso era antes. Agora ya somos algo máis finolis, ya queremos cabrito, e a veces fai un filetis en salsa, porque un filetis que me toca a mi torno, sabes? Si estoy fritando filetes, non atendo a esas cosas. Y os fai un salsa un día antes. Non sabes? Están tomeño unha salsa e te quedan muy ricos. E si te sobran para o otro día, están muy ricos. E os fritos así, si te sobran, pues ya sabes que el filete frito frío no está bueno. Y en su casa la comemoración de la noche también era así? A noche buena. Sí. Yo tengo cuatro hijos. Dos vienen a noche buena y otros dos a noche bella. Ellos me gustan todos. Todos son de acá. Y a nivel de comida es lo mismo también? Sí. Como en el momento de comida? Sí, más o menos. Las mismas cosas están bien. Sí. ¿Cuál es, estamos a hablar de comida ahora, un plato típico de aquí de año? Esparragal. Esparragal. ¿Y cómo es? ¿Qué es? Son verzas. Verzas. Verzas con aire y tu ovo y un poquino de pan rallado. Vale con verzas, también se come mucho. Pero ¿y qué es? Escocian las verzas, después que se escurren bien, y después ya se leite en la sartén, se leite el ovo y vamos rallado. Y lo que se comía también mucho pues era la sopa de alho y de ovo. Eso era lo que se comía antes también mucho. Y la cociña de franjóns. O de garbanzos. Pero a de franjóns con verzas, de amorcela, de un cachotuiciño y un oso. Un oso de cochino, ¿no sabes? Os osos, cuando matábamos a los cochinos, pues os osos de rabillo, os osos todos. Y os pez. Y se lo leitábamos a cociña. A de franjóns. Leitábamos mucho sal para que se cortaba al mucho tempo, ¿eh? Y estábamos rica y leitábamos franjóns verzas. Y esa cociña le poníamos unas sopas. Y sin do fallo ya o ximismo. Bueno, o ximismo, pero chica y a miñán y do fallo a miñán. E te do fallo muchas veces, ¿eh? Porque me gusta mucho y do fallo. Voy a carnicería y con pruoso y con... Y a la... Y aparte de la matanza y herbas y especias que ustedes uséis en la cocina? A cociña, sí. Antes, sí. Ahora ya me he dejado leitaba. A de garbanzos hortelán. Ella no leito, ¿eh? Ella tampoco, pero me gustaba mucho a mí, ¿eh? Esto... ¿Cómo es? Laurel. Ah, bueno, laurel, sí. Laurel lo usamos todos los días en todo. No hay una carne y en todo. Y a cebola. A cebola. ¿Y tomillo también usáis? Tomillo o...? Ah, los domingos antes comíamos algo más, pero... Ella ahora estoy sola. Como me pasa, Rosa está sola. Cosa de señora. Cualquier cosa que pillemos, comemos. Albeaca, también leito. Y fruto seco o que comáis... Nueces. Nueces. Chapurrao. Noces. Noces. Figos también, ¿no? Figos. Figos pasaos. Figos pasaos. Figos pasaos. Passaos. Passaos. Figos pasaos. Chicos pasaos.